Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Para la segunda parte de los mejores jugadores sub-23 por menor de 500€ tenemos con nosotros a Nacho Eras. ¿Qué tal, Nacho? Muy bien, Sebas. Aquí como siempre. ¿Tú qué tal allí por Mallorquita? Muy bien, muy bien. Muy contento porque la verdad que este vídeo gustó bastante. Hemos tenido bastantes menciones y bueno, creo que a la gente le ha gustado, así que muy contento. Si queréis que hagamos más vídeos así, pues como siempre, dejadlo en comentarios del vídeo, like, suscribíos y nosotros pues estaremos ahí dándole a tope. Y al final, pues bueno, segunda parte, son 10 jugadores más, sub-23 por menos de 500€, un poquito la misma explicación que ayer, buenos premios, jugadores que son para largo plazo, premios para largo plazo y al final creo que es un, bueno, una buena manera de jugar un torneo sub-23 que creo que es el mejor del juego para mí, pues de una manera quizás no tan cara, ¿no, Nacho? Sí, y luego comentar también que sepáis que registrándose en Sorare con nuestro link que está en la descripción, pues aparte de recibir una carta de ganas, ganar 5 pujas, pues que también vais a tener acceso a nuestro Discord privado, una comunidad que tenemos bastante buena, que nos ayudamos entre todos 24-7. La verdad que estamos muy contentos, tanto Sebas como yo, como todos los integrantes y nada, que sepáis que ofrecemos ese valor extra y nada, que lo tengáis en cuenta. Sí, si queréis más información, pues como siempre lo podéis leer en la descripción del vídeo. Y bueno, voy a empezar yo con el primer jugador sub-23, que bueno, para ello os voy a compartir un poquito de pantalla. Es Takahiro Kunimoto, que lo tengo por aquí. MC, medio centro japonés, con, bueno, un L40 de 51, un L15 de 60, el L5 de 78 en brutal, acabaron muy bien, es del Hyundai Motors. Y bueno, deja de ser sub-23 en este 1 de julio de 2022, podríamos disfrutar de él, pues unos 4 meses más o menos. Y bueno, la verdad que la última venta fue por 0-1, si no voy mal, que serían unos 360 euros ahora mismo. Y bueno, con las puntuaciones que tiene, que aquí os la enseño, pues la verdad que me parece muy buena carta. O sea, buen jugador para jugar sub-23 y la posición de MC, que cuesta quizás un poquito más que los defensas. Sí, yo os voy a hablar de Leon Klassen, lateral izquierdo del Tirol, austriaco. Como sabéis, Austria ahora está en un pequeño parón. Tiene 21 años, hasta el 1 de julio de 2024 va a ser sub-23. Así que tenemos mucho margen. Y la verdad que está apuntando bastante bien, un L15 de 52 y un L5 de 60. En Austria ya sabéis que el L40 no aparece, porque no se ve reflejado en la plataforma. Y bueno, últimamente ha sido por 0,106, unos 385 euros. Decir que es un jugador que nosotros tenemos, creo que nos tocó en un premio, ¿verdad, Sebas? Sí. Y muchas veces nos hemos arrepentido de no ponerle, porque ha puntuado súper bien. Y nada, es un valor que tenemos nosotros en plantilla, que creemos que es bastante bueno y asequible. Y por eso nos gustaría recomendarlo. Después, no, la verdad que con Leon Klassen, soldados de Klassen somos. Así que, bueno, a muerte con él. El siguiente sería Kevin McAllister. Lo pongo aquí. Kevin Mc... Ah, debería salir ya. Kevin McAllister, jugador defensa argentino, de Argentinos Juniors. Deja de ser sub-23 en 2022, 1 de julio. Y bueno, la verdad que el all-around de este jugador es una auténtica locura. Mirad las puntuaciones que tiene. O sea, es un jugador que podemos encontrar por 0.129, creo que eran. Unos 464 euros. Pero es que tiene puntuaciones como si fuera David Alava. Es que es una barbaridad. O sea, me tiene enamorado este jugador. Al final, Liga Argentina, pues gana muchos duelos. Por arriba es un avión. Pues al final, bueno, llega mucho a doble-doble, triple-dible. Y bueno, el all-around es un auténtico espectáculo. O sea, es una barbaridad. All-around de 53.1. O sea, de locos. O sea, es una bestia. Mirad este all-around que hizo un 99 sin gol ni asistencia. Con all-around de 63.7. O sea, es un... O sea, me encanta. O sea, jugador bastante top. Eso es lo bonito de Sorare, ¿no? Cuando tienes un jugador y ves que va subiendo el all-around. Ahora con la aplicación de Sorare Data en el móvil, Sebas. Vas viendo que va subiendo el all-around. Y luego lo más bonito también de Sorare es esto, ¿no? Jugadores que jamás en la vida habríamos conocido, para ser sinceros. Pues con Sorare les conocemos y nos pueden hacer ganar dinerito. O sea que, sinceramente, es lo que más me gusta. Y siguiendo con Argentinos Junior, Sebas, no sé si conoces a este jugador, Gabriel Florentín, medio centro, número 10. Ojo, la dupliña. No lo conocía hasta que empezamos a investigar estos jugos de loriz. 22 años, hinchas de Argentinos Junior, ¿eh? Sí, total. Ya te digo, te digo que alineas a los dos y te hacen 200 y planificas un viaje allá a Argentina, ¿eh? Ya te lo digo. Sí, sí, sí. A tomar una carne. Dos cienes, Nacho, por menos de 500 euros, o sea, que al final son puntuaciones de Pedro González y de sub-23 de estos All-Star, pues por menos de 500 euros, pues tiene más o menos las mismas puntuaciones. Es que, bueno, creo que son chollitos, la verdad. Exacto. Al final lo que se trata de Sorare es, en comparación a estos jugadores con los cracks, lo que pierdes es quizás regularidad. Pero hay jornadas que tú vas a poder puntuar igual que un crack y a un precio muchísimo más asequible. Entonces, al final, es lo que hay que buscar si empezamos con un presupuesto más bajo. En este caso tiene 22 años, además, hasta julio de 2023 será sub-23 y, nada, ya lo veis, L40-52, L15-56. Jugador muy sólido, muy buen on-the-round. 0-11 última venta, que son unos 384 euros. Así que, bueno, mira, un poquito más barato que McAllister y, nada, la verdad que me gusta este jugador. Sí, Dupleyña ahí de los Argentinos Juniors. El siguiente sería Dani Lutkin, es un MC ruso. MC ruso que, bueno, que al final, Delac Mat Grozny, deja de ser sub-23 en 2024. Esto ya me parece, bueno, muy, un dato muy top porque tendríamos, o sea, tendríamos jugador sub-23 más o menos largo plazo. Serían dos temporadas y media. Y, bueno, al final, L15-55, L5-70, L40-47. Me parece un jugador que, bueno, que ha ido de menos a más. Aquí en este periodo estuvo lesionado. Pero, bueno, última venta 0-11 más o menos, que serían unos 396. Ponle 400 euros. Y, la verdad que, bueno, creo que es un auténtico must. O sea, puntúa muy bien, largo plazo. Bueno, al final creo que es muy recomendable. Daniel Lutkin. Sí, ahora voy a seguir con un central del New England, Henry Kessler. Es un jugador que, sobre todo, la segunda parte de la temporada se lo ha hecho espectacular. Es el equipo que ha ganado la temporada regular, el equipo de Carles Hill. Y, bueno, tiene 23 años. Hasta el julio del 22 será su 23 y tiene un muy buen all-around. Veis que tiene 5 o 6 picos muy altos de all-around. Y, al final, lo que buscamos en un central, 0,1. La última venta, unos 370 euros. Me parece que está bastante bien. Un L15 de 55. Ya digo. La MLS es complicado muchas veces porque hay muchos jugadores que suenan para irse de la liga. Este, en principio, se va a quedar. Y es un central que me gusta bastante. Y siendo su 23, pues, creo que puntúa bastante bien y está bien de precio. Nacho, este central que has recomendado, Kessler, tiene la carita roja de haber hecho Roacutan con el Acné. ¿Tú hiciste Roacutan? Yo no, pero sí que tiene pinta de haber ido allí a visitarte a Mallorca y ponerse al sol y a ver esa carita, ¿no? Está contento. No sé si es Rojo Gamba o Rojo Roacutan. No lo sé, tío. Habría que... No sé, yo alineo este jugador con el 75 y con esa carita, pues, me da más felicidad. Sí, la verdad. Está muy bien. Se nota que es joven. Afrontas el partido con optimismo, ¿no? Sí, sí, sí. Rojo, además, Rojo mayoquinista, tío. Siguiente jugador sería Jamie Jacobs, jugador MC holandés. A ver, voy a ponerlo. Jamie Jacobs, MC holandés del Cambur, que, bueno, al final no tiene L40 todavía, pero, bueno, L15 de 51, L5 de 42. Es un jugador que, bueno, que podemos encontrar por unos 400 euros. Serían 0-11. Y, bueno, al final deja de ser sub-23 ahora en el 1 de julio de 2022, pero, bueno, puntúa bien, más o menos regular. Es verdad que los últimos 4 o 5 partidos, 4, no ha estado muy fino, pero, bueno, tiene bastantes puntuaciones que ha superado los 60 puntos. Entonces, más o menos, al final decimos los 60 puntos porque para ganar carta, más o menos, ya no te abastan unos 50. Hay que ir a un poquito más. Y este jugador, pues, ha superado bastantes partidos con los 60, entonces, más o menos, está bien. Y, bueno, no es del todo caro, así que creo que es recomendable. Sí. El siguiente jugador, Sebas, es Nelson Cabanillas, del club universitario de Perú. Tiene 21 años, así que es otro de estos jugadores que hasta julio de 2024 nos va a servir, que es algo siempre que suma, la verdad. Aparece como medio centro, pero ha jugado muchas veces de lateral izquierdo. Eso es algo que me gustaría aprovechar para comentar ahora, Sebas. Vemos que ahí en Soraledata han añadido una pestaña a la que puedes ver cómo puntúan los jugadores en función a la posición, ¿vale? Y es algo superinteresante desde mi punto de vista porque, de esa manera, podemos esperar a lo mejor nuevas cartas de ese mismo jugador que, digamos, saquen sus cartas con otra posición y ver si nos interesa más o menos. Entonces, bueno, es una herramienta que me gusta mucho y que la tenéis ahí, ¿vale? Pues si no lo sabíais. Y es un poco el caso de este jugador. Tiene un L15 de 57 y el precio 0,09, 328 euros. Una liga quizás más desconocida. Pero, bueno, creo que puntúa bien y lo que digo. Aparece como medio centro, pero juega de lateral. Podemos estar a expensas de una carta de... Se parece un poquito a Carlos Baca, tío. Si no fuera... Si fuera un poco más pequeño, podría ser su hijo, la verdad. Y ya... Y ya el último, o mi último, mejor dicho, sería el noveno. Sería Alex Bangura, también del Cambur. Sería dupliña un poquito con Jamie Jacobs. Y, bueno, este es defensa. Deja de ser sub-23 en 2024. Lo que realmente nos gusta, porque al final ahí... Bueno, tiene sub-23 para más o menos largo plazo. Y, bueno, al final L15 de 51, L5 de 53. Buen jugador. O sea, como podéis ver, puntúa bastante bien. Supera muchos partidos los 60 puntos. En los que no supera, se queda con los 40 y pico, 50 y... Para tampoco quedarse muy atrás. Entonces, creo que es un jugador que... Que bueno, que la última venta está por... Más o menos al límite. Rozando los 500 euros. La verdad que, bueno... Que al final lo que más me gusta es... Muchos partidos. Muchos partidos por encima de los 60 puntos. Eso es lo que más me gusta. Y además que se puede hacer dupliña, ¿no? Dupliña con Jamie Jacobs. Los dos sub-23. Que si el Kambul... Lo típico, ¿no? Si el Kambul hace buen partido, pues ya tienes a dos que te han cumplido. Sí, y para acabar ya con esta serie de jugadores sub-23 por debajo de 500 euros... Zembali Sertel. Lateral izquierdo del Riz Sport en Turquía. Defensa de 21 años. Se dejará de ser sub-23 en julio de 2004. Y bueno, un L40 de 50 y un L15 de 54. Creo que es bastante sólido. Por 0,13 unos 465 euros. Y un poco parecido a lo que he dicho de Henry Kessler. Tiene picos de all-around tremendos, como podéis ver. Y es un poco lo que buscamos también en defensas. Es lateral izquierdo. Nos suele gustar menos los laterales que los centrales porque pierdes más balones y penaliza. Pero en este caso, como vemos, es el típico lateral que da pases clave, que hace recuperaciones y que tiene un all-around bastante bueno. Y nada, pues me gustaría cerrar con este jugador. Y os espero... Bueno, esperamos que os haya gustado este vídeo. Y nada, decirnos qué os parece. Y si tenéis algún sub-23 por ahí económico, que deberíamos hacer. Exactamente. Hasta aquí la segunda parte de este vídeo. Y como ha dicho Nacho, o sea, si queréis compartir otros sub-23 que más o menos sean de este precio, pues comentadlo. Sugerencias de vídeos que queráis, pues ya sabéis. Y bueno, como siempre, like, suscripción al canal ayudan. Así que nada, chicos. Muchas gracias por estar aquí, como siempre. Y un saludo. Gracias a ti, Nacho. Vale, muchas gracias. Chao. Chao.